El día de hoy vamos a comenzar con un calentamiento del tronco, del tren superior, ok, solo del tren superior, o sea, todo lo que es la parte del tronco para arriba, ok, debido a que este calentamiento va dirigido más hacia los brazos, más a lo que es la parte abdominal y aquellos ejercicios que involucran mucho movimiento del tronco, entonces, ¿qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con una extensión del cuello, hacia un lado, ok, con un conteo de 10, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y luego cambiamos hacia el otro lado, igualmente con un conteo de 10, luego vamos a hacer una pequeña rotación hacia un lado, ok, no se olviden que el conteo 3 hasta 10, cambio, ok, es importante que la barrilla trate de alcanzar al hombro, ok, cambio, ahora vamos a hacer una pequeña extensión hacia arriba, aquí, ok, ahora con los brazos continuamos con la parte de atrás de la cabeza y hacemos hacia adelante, con la barrilla pegada al tórax, ok, ahora vamos con los hombros, subo y bajo, hombros, parece un poco el calentamiento de los hombros, recuerden que el conteo es hasta 10, luego hacemos extensión, ok, recuerden que el conteo va a estar 10 muchachos, no se les olviden, cambio, muy bien, acá ejecutamos un conteo de 10, luego vamos con la flexión hacia atrás, ok, se ven acá, cambio, ok, recuerden que siempre el conteo de 10, ahora voy con el brazo derecho, extensión, ok, lo cambio, hacia abajo, aquí estamos trabajando el antebrazo, ok, cambiamos con el otro brazo, acá recuerden, hacia arriba con la punta de los dedos mirando hacia arriba, lo cambiamos hacia abajo, ahora en la punta de los dedos mirando hacia abajo, ok, luego hacemos, entrelazamos los dedos, ok, y hacemos con los dedos entrelazados para trabajar un poquito, lo que es la parte del antebrazo, lo hacemos hacia el frente, con un conteo de 10, luego lo hacemos hacia arriba, con un conteo de 10 y luego lo hacemos hacia atrás, ok, con un conteo de 10, ok, luego vamos con la extensión, con la palma de la mano mirando hacia atrás, un conteo de 10, un brazo arriba y el otro abajo, ok, acá, ok, trabajamos un poquito lo que es los hombros, de que manera, vamos a trabajarlo, trabajo aquí, trabajo acá, o sea, cruzo el brazo y trabajo un poquito el hombro aquí, ok, acá, vean, ok, ok, ahora alternamos los movimientos a los lados, vean, para seguir trabajando un poco los hombros recuerden que todo esto se hace en conteo de 10, saco un poquitico los brazos, para que entren en calor, ok, y ahora voy con el tronco, rotación, cambio, voy hacia el otro lado, recuerden que es un conteo de 10, ok, voy con inclinación, hacia el otro lado, con un conteo de 10, ok, hipertensión hacia atrás, con las manos colocadas aquí atrás de la espalda, hago esto, hago esto, la hipertensión, dejo caer el tronco hacia adelante, con un conteo de 10, ok, ahora voy a alternar los movimientos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, hasta llegar hasta 10, y luego la inclinación, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10, ok, y de esta manera podemos hacer un buen calentamiento del tren superior, o sea, del tronco para arriba, ok, el calentamiento del tren inferior, o sea, en este caso, las piernas, que debo comenzar, con una extensión, separando las piernas, ok, llevo el tronco hacia adelante, rodillas extendidas, ok, recuerden hacer el conteo de 10, luego hago un fondo lateral, con un conteo de 10, cambio, voy al otro, ok, ahí, extiendo completamente, flexionando la rodilla, luego voy hacia la otra, ok, aquí, extendiendo completamente una y flexionando la otra, luego hago un fondo frontal, ok, hago un conteo de 10, cambio, voy al otro, ok, ahí, extiendo completamente y flexiono la otra, pero después voy a afrontar, recuerden hacer el conteo de 10, luego, para la parte posterior, voy a cruzar una pierna por encima, y voy a tratar de tocar la punta del zapato, ok, cambio, cambio, hago el conteo de 10, hago el cambio, ok, cambio, ahora apoyándome en la pared, alguna flexión, hacia atrás, ok, cambio, cambio, y acá, recuerden hacer el conteo de 10, ok, ahora llevo la pierna hacia adelante, con flexión, apoyándome en la pared, chicos, hago el conteo de 10, cambio, y acá, conteo de 10, cambio, y ahora voy a aplicar la posición frontal que hicimos anteriormente, pero con apoyo de los brazos hacia adelante, apoyándome en la del suelo, aquí, ok, recuerden que es un conteo de 10, cambio, veanlo acá, completamente perdida, completamente perdida, una flexión de 90, y brazos apoyados en el suelo, conteo de 10, cambio, ok, ahora voy desde el suelo, ok, me siento, ok, vean, unas piernas acá, la otra vez, el talón o tobillo flexionado, para darle presión a la pantorrilla, cambio, cambio, ok, conteo de 10, cambio, ok, cruzo las piernas, y voy a tratar de tocar la punta del zapato, voy a tratar, conteo de 10, cambio, la otra pierna, conteo de 10, cambio, flexiono una pierna hacia atrás, ok, completamente flexionada, cambio, 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 hago el estilo de mariposa, hago mi conteo de 10, 10, y voy a tratar de tocar la punta del zapato, y voy a tratar de entenderlo más que pueda, cambio, me siento, me siento, llevo la rodilla hacia el pecho, completo, ok, cambio, me siento, llevo la rodilla hacia el pecho, completo, ok, cambio, ahora me tomo la punta del zapato, y voy a tratar de entenderlo más que pueda, cambio, ok, cambio, y eso es todo por hoy chicos, recuerden que este calentamiento es del tren inferior, solo para las piernas, ok, hacer esto antes de cualquier actividad, nos ayudará a estar un poquito más activo, y que no nos ocurra cualquier lesión, gracias muchachos.